Bueno, ¿les parece si le damos la bienvenida a nuestro invitado? Por favor. Le damos al Leandro Díaz. Bienvenido, como quieras. O sea, en el recorrido, al lugar de lejos. Saludos, 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 como quieras. Lo comprometí, lo comprometí al saludo individual. Sí, fue tu exigente. Sí, fue culpa de mí. La regalo, que te toque marcarlo. Amigo, ¿no te dijeron que hoy... ¿Hay un picadito? Sí, hoy... Puedes de tres de vuelta. Hoy va a dar alguna clase de cómo le girar a los profesores. Y saliste sorteado. No soy rival, no puedo contra él. Saca dos cabezas. ¿Cómo estás, Tupo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. No, bien. Bien. Sí, nos sentí cómodos afuera, así que... Estábamos hablando de cómo que te sentís en las notas. Lo que te gusta... Lo que te gusta venir a estos programas. Tengo una nerviosa hora que me acanche, imagínate. No, valoramos mucho que estés acá. Valoramos mucho que estés acá, porque sabemos lo que te cuesta y la idea que la pases bien. Reis, y sentite como en una charla tranquila. Vamos a ver qué sale, porque alguna vez se me manda a una y... ¡No! Acá te vamos a proteger. Bueno, no ha pasado. No puede ser. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Por ahora? Bueno, no tan bien, porque estoy lesionado. Bueno, iba a jugar el miércoles y ayer me resentí de la lesión, así que vamos a tener una semana más. ¿Volviste a resentirte de desgarrito? Sí, de nada, estuve desgarrado. Vale, estoy. ¿El último cuál fue con Boca, no? Boca. Claro, fue antes de Banfield. La última jugada. Claro. Ah, me acuerdo. Sí, yo tenía la cancha. La última jugada era necesario tirar la pata ahí, así que... Y no había más cambios, ¿no? No, no. Me acuerdo. Me parece que eso fue lo que me... Terminó matando. Sí, me arruinó, pero bueno. Claro. ¿Viste que pasa mucho cuando un jugador se desgarra, incluso sale con lágrimas? Y uno después piensa, decís, la recuperación son tres semanas, pero al fin y al cabo es una vida, tres semanas, no sabés cómo vas a volver. Digo, ¿es tan angustiante para el jugador o es la lesión en sí genera angustia de por sí? No, cualquiera. Cualquiera. Pero bueno, ahora hace un mes que estoy. Claro. Y todavía nada. Claro. Viste, ya me sigue, es verdad que te fastidia un poco, pero bueno, los chicos lo están haciendo bien, así que puedo estar afuera todavía. Está bien, está bien. ¿Y cómo se calma esa ansiedad? Digo, cuando hay una lesión, cuando tenés que ver al equipo de afuera, ¿cuándo tenías ahí la línea de llegada y de repente se estiró una semana más? No, bueno, depende, viste, la edad también. Cuando sos más chico, viste, cuando estás haciendo más grande y sabés que no estás, entonces tenés que esperar. Pero nada, apoyar, no más de afuera, porque no te queda otra. La verdad que no queda otra. Así que, y prepararse, digamos, para ver si, bueno, en este caso el miércoles ya no llego, pero bueno, para el otro fin de semana capaz que estoy. Loco, tenemos un punteo grande de varias cosas para preguntarte. Yo voy a ir con una más futbolera que me gusta. ¿Sentís que el puesto de centro delantero evolucionó en cierto punto? Que hoy por ahí al 9 se le pide un poco más o hay diferentes tipos de 9. Vos, por ejemplo, en tu caso, no sé, recuerdo mucho Gaby Avalos que dijo a mí, Milito me cambió la carrera, de repente entendí que puedo jugar mucho más. Vos, ¿cómo lo sentís eso? No, la verdad que sí, que para mí los delanteros sí, de verdad, no somos todos parecidos. Y bueno, yo en este caso lo tuve al ruso. Lo único que me dijo fue disfrutar, jugar, que te iba a dar la oportunidad en Tucumán hace como 5 o 6 años. Feliz que estamos hablando. El ruso sí. Y bueno, fue el... En realidad todos los técnicos que tuve me dieron la oportunidad y siempre me la mandaba. ¿En qué sentido? Solo me sacaba. No, en muchas cosas, viste, en mucho. Lo tuve a Subelía, en Anú, en el arranque. Después, bueno, a Schurrer, Gabriel Schurrer. Mirá. Muy bueno. Y Subelía también. Después lo tuve a los Guillermo. Bueno, ahí tuve... Hay una diferencia. Un chispazo, ¿no? Sí, pero bueno, ella tenía la razón y uno cuando es chico, viste, no entiende. Uy, le dan la razón. Ah, tenía razón. Sí, sí, siempre. ¿Qué había pasado? No, me acuerdo, me entro en un partido y me expulsa. Y bueno, de ahí cambió totalmente todo y yo también empecé a hacer mucha cagada y entonces me solo, solo me... ¿Y nunca volviste al arco con los mellizos? No, no, me estuvieron en el plantel un año más, pero no jugaba. Y después me voy libre de la nus. Claro. Me voy libre. A arrancar de vuelta a Tucumán. ¿Intentaron hablar y recomponer las cosas? Me intentaron hacer entender y uno cuando... No quisiste saber nada. No es duro, viste, no lo entiende. Sí, hay que reconocer a veces que nos equivocamos y... Pero bueno, no me arrepiento de nada de lo que hice, pero en algunas cosas, si yo pensaba, por ahí hubiese sido un mejor jugador. Mirá, ¿no es así? Y la verdad que, viste, te va agarrando en una edad ya un poco más grande y... Bueno, cuando fui en estudiante más que nada, cuando estuve con Andújar ahí, me ayudó un montón y... ¿Te cambió un poco la vida, estudiantes? Sí, al principio y al final. Mirá. Porque al principio me fue mal y a lo último, cuando me... Bueno, me vuelvo a la nus, creo que ahí es donde me sentía pleno. Ahí estaba, excelente. Pero leí en una nota como que en estudiantes estabas atravesando un mal momento y recién mencionabas Andújar y Mariano fue también como un sostén muy fuerte. Estudiantes y estudiantes como club también, como te arropó. Sí, sí, fue en la pandemia. Claro. Yo voy en pandemia estudiante y, bueno, me empecé a sentir solo. Y, bueno, la verdad que no encontraba, viste, una salida. Fue difícil. Pero, bueno, gracias a Dios que estuve en un club que me acompañaron en todo momento. Los doctores, los kinesiólogos, el masajista, los utileros. Bueno, Mariano, mis compañeros. Bueno, no me dejaron solo y, bueno, después tengo, digamos, también viene el ruso Silinke. Viene para estudiantes y también era como... Un ángel de la guarda el ruso. Ruso como tu viejo. Iba para allá y me seguía, viste. Y, no, y fue, bueno, empecé a cambiar, me empecé a sentir mejor, empecé a entrenar mejor porque no estaba bien físicamente, nada. Entonces, en realidad no estaba mentalmente bien. Claro. Cuando uno se pone bien ahí, ya después lo demás puede salir más fácil. Y el equipo te entiende, digo, porque a veces se puede confundir con no le importa nada, como está desmotivado o no tiene ganas de hacer las cosas bien. Y, en definitiva, lo que le está pasando a uno por dentro es otra cosa. No, porque no lo contaba, viste, era difícil. Me daba vergüenza. Pero, bueno, después cuando encontrás, viste, la manera de decirlo, por ahí se hace más fácil. Para mí fue lo mejor porque por ahí, viste, hubiese pasado otra cosa. Pero creo que tuve la grandeza de agarrar y decirlo, contarlo, porque no aguantaba más, viste, era difícil. ¿Sigue un poco en el mundo del fútbol esa cuestión del macho? Viste, que en la sociedad se rompió un poco con eso de no poder contar las cosas, el temor a llorar, el no ser un cagón, no seas un cagón, no es qué sé yo. ¿Y uno se reprime cosas por eso o está más tranquilo el tema? No, por lo menos yo no lo tomaba así. Yo sentía que no me salía, viste, que no sabía decirlo o cómo expresarlo. Como ya me dicen que estaba loco, viste, tomate de acá, pero, bueno, estuve ahí y hablé con el doctor una vez, estudiante, con los dos. ¿Te acuerdas el momento en que lo sacaste? Fui un partido con defensa, no quería entrar a la cancha, no quería entrar, no quería entrar y no es que no quería entrar, viste, cuando me hace el cambio. Yo jugué suplente ese día, pero no me quería cambiar. Ahí es donde sentí, viste, como que, no sé, me sentí, fue una de las peores, fue rarísimo. ¿Qué era un ataque de pánico? No sé qué es eso, pero bueno, me imagino que debe ser algo parecido. Claro, salgo del baño y veo a un chico que también estaba citado, pero queda afuera. Y cuando lo vi a él, me di cuenta que, bueno, estaba yo en el lugar de él y yo veía la gana que tenía él. Claro, de entrar. Bueno, que queda afuera, viste, todo, pero, y bueno, el otro día fui al club y lo conté. Y ahí, bueno, me empezaron a ayudar. ¿Al doctor, dijiste? Sí, con los dos, con Hugo y Gustavo, creo que soy malísimo para los nombres. Y bueno, después no, todo, todo, tuvieron la disposición, el técnico también, el profe, el ayudante y todo. Y bueno, por suerte pude, se me hizo más fácil todo después. Después, bueno, donde le pegaba, entraba, así que ahí era mejor. Y justo fue cuando empezó a ir la gente a la cancha. Claro. Porque si hubiese ido seis meses antes ya, mi paso por el tiempo no hubiese sido nada. ¿Vos creés, Leán, que tuvo que ver la pandemia en el sentido de que empezaron a quedar aislados, en que ya no tenías ese día a día, o era algo interior tuyo? No, no, era algo mío, viste, era algo mío. No, no, lo otro creo que no, porque yo estaba en Tucumán. Y en Tucumán nunca fue pandemia, en Tucumán era normal, digamos, era en los días, no pasaba nada. ¿No tenías ganas de jugar a la pelota? No, no, es que, no sé, nunca, hasta el día de hoy nunca pude encontrar qué era. O buscaba, viste, encontré lo que era, viste. Era algo. Sí, pero no lo sé. Yo te juro que me cuesta mucho imaginarlo en una situación así, porque el tipo lo cuenta sonriendo. Sí, ahora sí. En todo, en todo, no se le va la sonrisa nunca. Después de cuando entré a la cancha, por ahí me enozco un poco y puede salir cualquier cosa, viste, pero bueno, últimamente lo vengo manejando bien, todo ese tema. Loco, sacándote a vos el mejor nueve del fútbol argentino. Y para mí, mis dos compañeros, Johnny Torres y Augusto Lotti, para mí, pero bueno, bueno, Cavani en boca, después no veo ninguno que me guste, viste, puede haber bueno, pero no, no, ninguno que me guste. ¿Y del mundo de afuera? ¿Sabés que no estoy viendo el fútbol, tío? Veo muchos partidos de acá, de Argentina, viste, del ascenso, todo, pero no, no, ninguno. Bueno, Suárez, viste, era Suárez, me gustaba mucho. Paserini, el de Belgrano, también me gusta. Sí, claro. Lucas. ¿Y de chico, quién te gustaba? Palermo. Palermo. Nada que ver, pero me gustaba Palermo. Digamos, mi estilo con el de él. ¿Qué cosa, nada que ver? Digamos, por ejemplo, claro, viste, él era diferente. Un jugador más alto, más grande. Fue cambiando, también, del Palermo. Y no, aparte, ganó todo, yo no gané nada, entonces, totalmente diferente. Le dijiste algo, Cavani, que lo admirás justo el partido contra Lanús, que fue en la previa al partido de River, se hablaba mucho de que no podía convertir, después se le trabó el arco, pero... Ah, incluso el arquero Morales, ¿no? Le dijo la próxima. La verdad, no sé nada, viste, no le dije nada tampoco, porque uno cuando está ahí le quiere ganar, viste, no. Sí. Las camisetas no importan, sea Boca, River, en este caso el porvenir que tocó perder. Clásico. Por lo menos a mí, viste, no me interesa, digamos, yo salgo ahí y hay que ganar siempre. Lo que pasa es que el año pasado no ganamos casi nunca, entonces, viste, estaba complicada la cosa, pero... no, no, ningún delantero, así que me guste mucho. León, tenemos que hacer una pausa muy chiquita. ¿Agua tenés? Sí, sí, tengo un cafecito. ¿Algo? No, no, te voy. ¿Mate? Veo que no... No, no. ¿Tomás mate? No tomo mate, no me gusta. Mira. No, no me gusta. ¿Te han ofrecido probarte? Sí, pero no, no me gusta, para nada. ¿Me lo agarrás? No, no, nada. Nada de lo que hacen los jugadores hago yo. Solo cuando voy a entrenar en esas tres horas, viste, ahí. No te sentís jugador de fútbol fuera de la cancha? No. Mira. Sí me cuido todo, pero... No, no, la verdad que no. Tendría que, a mi edad ya, viste, tendría que... Quiero más de esto, después de... Tendría que... Tendría que... Tendría que... Gracias.